Pues hola, hola mis chismetokes, pues ahora sí que se pasó de actriz, bueno, más bien que no sirve ni como actriz y no sirve ni como cantante, ni de actriz sirve, según ella estaba muy triste porque don Pedro se fue a Colombia solo y ella no lo pudo acompañar, pues como no, hay unos chismecitos por ahí que dicen que ella pues no tiene este ciertos permisos para salir de Estados Unidos y si sale de Estados Unidos, pues ya no regresa, bueno, eso es lo que las malas lenguas dicen, bueno, las buenas lenguas, más bien, ¿verdad? Los chismecitos, pero la verdad es que ni una lágrima le salía, de veras, se estaba esforzando, quiere quedar tan bien con don Pedro para ver qué le saca o qué le toca esta mujer, para mí es una mujer interesada, a lo que yo veo, a lo que ella expone, ella lo que quiere es billullo, fama, no importa que sean los payasos de la red social, porque en eso se convirtieron los dos, tanto don Pedro como la Natalie, y a don Pedro no le importa con tal de generar dinero y que su cuenta de banco esté altísima, ¿verdad? grandísima, cuando en realidad este ha perdido todo el respeto de la gente, ha perdido respeto hacia sí mismo, pero bueno, este tipo de mujer apenas está bien para una persona como don Pedro Rivera, porque él no sabe valorar a las mujeres y qué lástima que hay mujeres de que que se enamoren de él, que lo vean como algo algo que valga la pena cuando no como doña Rosa, Juanita Ahumada, incluso la que se metió con él, no bueno, pero me imagino que la que se metió con él, pues también no era muy muy este respetuosa que digamos o quién sabe, ¿verdad? pero la verdad que se me hizo bien ridículo la Natalie llorando que lo extrañaba y después me dijeron que había hecho un en vivo donde estaba según ella bien celosa y que le estaba preguntando que si estaba con otra mujer allá en Colombia, como ven, ay no, qué ridículos, o sea, ya les gustó hacer este jueguito y ya les gustó hacerse los ridículos en las redes sociales para monetizar, no, y en los en vivos piden y la gente bien tonta que les manda este de cositas a sus en vivos y lo único que hacen al hacer eso es engrandecer su cuenta de bancos cuando ellos serían los que deberían estar aportando, no la gente a ellos, pero bueno, cada quien si quieren aportar y el que deben de apoyar y apoyan, así es que, y les voy a poner el video para que ustedes vean las lágrimas de cocodrilo que tenía la Natalie, la verdad que es una mujer, no sé, este, se me hace muy simple, yo no sé cómo, bueno, es que para todo hay gente que se ve, se refleja en ella y quiere ser como ella, hay gente que, que no está muy bien de la, de la, de la Troya, como dicen de la cabeza, les falta tornillos y pues, obviamente quieren ser como la Natalia, ¿verdad? La Nati, Natavi, Nati, Natividad, se llama Natividad, quieren ser como Natividad, nomás que se cambió el nombre a Natalie porque ahora vive en el USA, pero así se va a quedar todo el tiempo con ganas cuando quiera ir con él a viajes lejos a otros países, no va, no va a poder ir a ver si va mejorando su actuación cada que se vaya a don Pedro para según ella estar llorando que porque ya lleva once meses con su novio y que no se ha separado de él ni un día, once meses de relación y un día y que ya estaba muy triste y sentía que se iba a morir, sin él porque le hacía falta el viejito, o sea, ay, no, 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 o sea, mejor les pongo el video porque cada vez que lo repito, siento como que a mí me va a dar un ataque al corazón de estar oyendo tanta insensatez, tanta tontería, pero vean el video para que ustedes opinen. Y quiero llorar, pero ya no voy a llorar. Ya no voy a llorar para nada, chicas. Ay, yo no voy a llorar, ¿eh? ¿No están hablando de un tipo de... Sí, están listos, ya están listos, chicas, ya están grandecitos, pero se los voy a tratar bien porque no quiero que los trates mal. ¡Muchas cosas! ¡No voy a llorar! ¡Ay! ¡Petita los ojos para que se vean a la madre! ¡Qué ridícula! ¡Qué ridícula! Hasta ella se rió. No llores, no, 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 es que tengo tristeza, es que, mira, tengo siete meses con mi novio, ¿verdad? Siempre andamos juntos, andamos para arriba y para abajo, riéndonos, y ahora que no está, me duele. Pero ya va a regresar. Pero sí, 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 sí me duele porque mucho tiempo sola y de vuelta sola, eso sí me duele. Pero ya no voy a llorar. ¿Y el chino? Ya no voy a llorar, también lloró ayer que me habló. ¿Y el chino? Me habló por videollamada y lloró por mí. Y pues, él también me quiere mucho. No, él está en una entrevista. No pude, chicas, porque tengo mis hijos en la escuela. Y aparte, el teléfono no entra en casa y llamadas para allá. Voy a marcar a ver si contesta, pero no creo. No creo que me voy a contestar ahorita. Ya, ni el teléfono suena mucho. No hay señal, mucha. Sí, lo quiero mucho. Y me hizo falta, todas las noches, cuando me dormí en la cama sola. Y él siempre se duerme conmigo abrazándome. Toda la noche me abraza y sí, me hizo falta. No, él no puede contestar. Él me llamó ese rato a las... Me llamó a las siete y media. Seis y media y siete y media. Y ya.